Vamos a jugar al portal, tengo unas ganas, tenía ganas yo hoy de jugar al portal Voy a bajar un poquito el volumen, por favor Ah, y no he apagado los altavoces Voy a bajar un poquito el volumen Hay un Remote Play Together en Portal 1 por lo que parece Y... vamos a... vamos a darle, ¿no? Vamos a empezar New Game, New Game, Capítulo 1 Vamos a empezar aquí Qué susto, qué susto Pues aquí estoy Tengo una radio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola A ver si hay mejor O subete a ti y bajare solo el juego Bueno, esta ya ve que el juego... Puedo bajarle un poco el volumen porque es que me estoy volviendo loco Ahí, mejor, mejor Mejor Ok Vale, ahora sí ya estamos El juego básicamente nos sitúa aquí en este maravilloso entorno En el que... Estamos en una cámara Se abre un portal Y... Cero, cero Es un juego de puzzles realmente Es un juego que lo publicó Valve en 2007 Hace ya unos cuantos años han tenido para adaptar Y básicamente somos una persona en un centro de pruebas Primera prueba Coger un cubo con la E Y ponerlo en un botón Claro, si no te das cuenta de que aquí está el cubo De que ahí está el cubo Te pones en el botón Sales del botón Y se cierra la puerta Bueno Las primeras pruebas son súper sencillas Así que... Vamos Vamos yendo para adelante Vamos yendo para adelante Vamos yendo para adelante Quien nos habla es GLaDOS Que GLaDOS es el robotito este que... Que controla toda esta instalación Y... Bueno, pues GLaDOS es nuestra queía amiga Hay algunos... Perfecto Hay algunos... Mierda Ya me he bloqueado Hay algunas fases como esta Donde los portales Luego vamos a poder hacer portales nosotros Pero los portales aquí En estos primeros momentos Como no tenemos la pista de portales Va cambiando Ellos solos Y bueno Tenemos que apañarnos Con los cambios que vayan haciendo Y en este caso yo estaba intentando Hacerlo a toda leche Sí Ahí Perfecto Bien 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Va a comer un poco Gracias, gracias ¿Veis ahí una pistolita? Esa va a ser nuestra pistola de portales Venga, abre Que quiero acceder, venga, déjame Abre 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 Esto quería yo Lo cogieron el pudo de churro, ¿eh? Vale, de momento yo solo puedo hacer Azules No puedo hacer En naranjas, los naranjas venen fijos Entonces Tengo que hacer algo así Ah, ya está Vale, pues ya está Aquí dice Un montón de cosas In liquid Bueno, vamos allá Aquí se supone que te enseñan a saltar Es decir, a que tú Tiras un portal al suelo Te tiras al portal Y sales como Volando dentro del portal Pero no hace falta Entonces es como Pues tú Vamos a hacer un pequeño receso aquí Estamos de ajustes De hecho Me he estado dando cuenta Ah no El navegador está bien Está a tamaño Pues nada Vamos a seguir He bajado un poquito el volumen del juego De hecho Me lo voy a subir un poco a mí Pero Sí que es cierto que Estos ajustes de De sonido Hay mucha gente Incluido yo mismo que Como al final Tú no te oyes a Como tú no te oyes a ti mismo Es por raro ¿Nada? Venga Siguiente Que no nos va a controlar En la siguiente cámara Bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Eh ¿Qué tal se ve el juego? Porque Eh A priori El juego se debería Ver bien Mi cámara un poco chunga Pero el juego Está bien ¿no? No Está claro que No me van a monitorizar Ah Mira Las cámaras no tienen Peso suficiente Como para Como para activar Los botones Eh Nada Yo tengo que ir aquí Eh Primero tengo que subir A esa plataforma Luego tengo que ir Aquí Pretendí ir marcha atrás Pero no Se ve que no Esto lo dejo En este botón Y aquí Habrá otro Ahí Igual Igual Me quiero yo también Ahí Perfecto Ala Más rápido Más sencillo Y ya está Y ya Que cachonda Anda Jijijaja As part of a required test protocol Ah vale Deja Stop enhancing the truth In three Two Ay Will be enhancing the truth De verdad Como es Nuestra querida GLaDOS Como es Nuestra querida GLaDOS Eh Vamos a ir Venga Dale Resume 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 game Resume Vale Vale Que hay un disco Esto 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 Te mata Así que no Hacer Eh Básicamente En esta cámara Lo único Que puedes hacer Es apuntar Hacia el techo Porque Luego lo explican Todo esto No puedes abrir Un portal Aquí Entonces Eh Si el naranja Está ahí Pues el disco Da Pues donde Eh Si esta luz roja Está ahí Es por algo Tadá Que cachonda Que cachonda La GLaDOS Que más Bueno 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 Y que tal Que frío hace No Que hace frío De pelotas Es que De hecho Yo tengo frío En esta habitación Y eso que tengo La galefacción Puesta Ay Bueno Eh Donde Donde sale De ahí Va a pagar Ahí Por si pega ahí Y el naranja De ahí Y luego ahí Vale Perfecto Ya está Casi que Podría titular A esto Portal Speedrun Porque vamos No No lo estoy haciendo Especialmente rápido Pero Es que Los primeros niveles Son muy fáciles Sobre todo Si los juego Un par de veces Como es Como es mi caso Eh Bueno Tenemos 5 espectadores Que maravilla Any contact With the chamber Floor Will result In a non-self-firing Mark Followed by death Que bonita Básicamente Que si me caigo Me mata Eh Pongo ahí el portal Porque no sé a donde va Pero esto Luego va a rebotar aquí Entonces Eh Lo que tengo que hacer Es así Como en dos fases Vamos a esperar A que vuelva Y cuando Bueno A que vuelva a salir Y cuando pase Ahí Entonces Va a dar ahí Va a dar ahí Y Va a dar ahí Y activará eso Y ahora tengo que pasar yo Que paso por aquí Y luego tengo que ir ahí No tengo que ir ahí Cuando la plataforma Vuelva Claro Eh Esto me recuerda El sugar El sugar Si no Recuerdo mal Es Plataformas Nunca habías jugado Ni habías visto nada Del portal La isca Me parece raro Con toda la cultura De videojuegos Que tienes tú Call of Duty Que no es broma Hombre Hombre Al final Todos los juegos Que son de puzzle Son un poco Parecidos Portal Si que es cierto Que yo creo Que marcó Una Si si Yo creo que El portal marcó Una era Porque el tema Osea Es un concepto Claro De De Como moverte En En El mismo espacio Osea Para abrir Un portal Imposible Que majos Este era difícil Este me acuerdo Que era difícil Bueno No, no era difícil Que he dicho No he dicho nada Esto se coge Se pone aquí Voy yo con ello Bueno Que al final Lo que estaba Diciendo Sugar Está Sugar Está inspirado En esto A ver Al final Yo creo Que esto Marcó Una era De Como Hacer Claramente Una forma De Moverte En el espacio Con un portal En el sentido Más Literal De la palabra Entonces Tiene Yo creo Que esto Tiene Muy buena Ah Vale Bien Me voy a cargar La cámara Me da Muy mal rollo La puta cámara Es la hostia ¿Por qué? No lo sé Ahí ya está Bien Vale Aquí dice básicamente Lo que tengo que hacer De un portal Que es O sea Saltar a un portal Que está debajo del todo Que lo voy a hacer yo Y salgo despedido Por ese portal Que hay Ahí Dice Dice La gente Se inspira A los clásicos El portal De su propio género Dentro de los juegos De puzzles Tal cual Tal cual Ya está Así es Ahí debería aparecer Un portal Naranja En algún momento O el portal Naranja Aparece abajo Ah El portal Naranja Está abajo Vale Esta cámara Lo que te enseñas A hacer esto De hecho Es que incluso Te guía A veces Glados Es un poco Pesada ¿Eh? I can leave you up Epa Ya está Me voy a comer Otro cacho de pollo Mientras esto Suben el ascensor De hecho Tengo salsa ¿De ajo? ¿Por qué salsa de ajo? Voy a salir del ascensor Yo quería salsa barrocoa Vale Estaban mirando A la pantalla De arriba Arriba Tengo El OBS Y Tengo dos pantallas Una arriba De tron Cállate Que sí Que el suelo Me mata Tengo Una pantalla Arriba Con el OBS Y abajo Con el juego Y estaba mirando A la de arriba Para jugar Que bien Vale El suelo Me mata Bien Si está claro La ponzoña Esa Este juego Ay Esto me recuerda A Half-Life Porque portal Está inspirado Se supone En el universo De Half-Life Bueno Se supone No Está inspirado En el universo De Half-Life Y La ponzoña Esta del suelo Aparecía por ahí Por alguna parte En Half-Life Total Que tengo que hacer Un portal aquí Y ver donde salgo Esa pistola De portales Me va a dar La otra mitad De Ah vale Aquí hay un botón Que tengo que activar Con la E Ay como era esto No me acuerdo Ahora no me acuerdo Ay si Ahí Como era Vale Ahora Tengo que dar A la E Para activarlo Y tenía que darle Ahí Ay como era No No era Ahí no puedo lanzar portales No puedo lanzar portales Ahí No había ninguna forma De lanzar portales Ay encima Me está empezando A dar mal rollo ¿Qué es esto? Ay por favor Cojones No Ahí no puedo lanzar Ahí no puedo lanzar ¿Cómo era esto? Ay Que agobio De verdad Había una forma De lanzar Hasta ahí ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Aquí no Era Ah coño Ahí Ostras Vale Vale Entonces Yo aquí Tenía que hacer un portal Eso es Un portal azul Y tenía que esperar Que esto pasase Hasta Ya está Ya lo he activado Ya lo he activado Eh Si no Si ya lo he activado Vale Y ahora Yo mío Mismo Aquí Voy aquí Y ahora voy A coger La otra pistola De portales Ay Qué mal rollo Me da este juego A veces Vale Eh Izquierda Azul Derecha Naranja Naranja Vale He hecho un portal Naranja ahí Creo O azul Sí el azul Lo he hecho O he hecho naranja Creo que he hecho el azul Y el naranja ahí Qué ganas de pasarlo mal De verdad Yo sabía que este juego No me gustaba Es que me da un buen rollo Encima con esta iluminación Bueno De hecho De hecho yo pensaba Que iba a tener menos iluminación Voy a ver si puedo hacer como guaysca Alexa Apaga las luces Mejor Más adecuado ¿Tú qué? Tú no dices lo de apagar las luces Pero haces así En un stream Y Se apagan las luces Alexa Enciende los aislantes Un poco mejor así ¿No? Yo aquí Supongo que tengo que Saltar 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 Efectivamente Por lo mismo que nos han enseñado antes Pero De más arriba Es que encima Y sonidos Mecánicos Por todas partes Odio portal La verdad es que Creo que es el juego Con el que peor Lo he pasado Jugando En 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 mi vida O sea Os lo digo de verdad Y yo Y yo Iba a saltar 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 Bueno El portal que hay Hecho ya no vale Epa Ya está Vale Cogemos el cubo Y el cubo va Al botón Y el botón va Ahí Vale Perfecto Y ahora Yo vuelvo a saltar Saltar Nuestro personaje Uff Dios No puedo Con mi vida Nuestro personaje Puede saltar Lo que le dé la gana Mi corazón No tanto Mi corazón Palpita Como una patata frita Veis que espero Que estés publicando Por lo menos En el Twitter En el Twitter De Gaming Room Que Estoy yo aquí Pasándolo mal Y Lados Me cargas Me cargas Hija mía Bueno Vamos a ver Que tengo Que hay ahí A ver Vale Tenemos aquí Una rueda De estas Que Tenemos que hacer Que le dé aquí Y Supongo Esto será Bastante fácil Claro Como ya no nos Posiciona uno De los portales Pues hay que acertar Un poco más Pero tampoco Exactamente Mucho Vale Ahora Tengo que caer En esa plataforma Y exactamente En esa plataforma Si paso por El haz de luz Me mata Os digo A ver ¿Por qué lo estás pasando mal? De miedo no es Pero da mal rollo O sea Esta Portal está hecho Para dar mal rollo Me diréis que no Bueno El cubo Me voy a guardar El cubo ahí Porque hay que Poner Dos cubos Uno Parece que hay que Ponerlo ahí Es que lo hago A puesta Y no me sale Lo hago a puesta Y no me sale Vale Por lo que sea No he puesto El portal Encima del El botón Entonces Es que no puedo Es que no puedo Es indú Todo ello Es que no puedo Saca un clip De esto Esca por favor Pero a ver ¿Por qué? A ver Porque no lo estoy Poniendo bien Voy a tener que ir Voy a tener que ir Cago en la leche A ver Que me caiga el cubo encima Por favor Ah Bien Algo de daño Se recibe No tiene un medidor De daño Pero el medidor De daño Es eso Rojo También me da miedo Y creo que el otro cubo Soy yo ¿No? Sí Definitivamente soy yo Pues algo Te echaremos de menos Cuando termine el test ¿Terminaremos el juego? Ostras No Porque he tenido Una batalla final Creo Creo que era este El que tenía La batalla contra Vale Perfecto Voy a ver Que hay por ahí Porque Si os digo La verdad No tengo ni cerrado Lo que hacer Vale Un cubo Ahí hay un cubo Ahí hay una luz Seguramente yo tengo que saltar hasta ahí Para conseguir el cubo Entonces saltar 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 Y ahora vamos a saltar aquí Saltar Ah no Que había escaleras Yo no sé Para qué he saltado Para qué he hecho eso Saltar Vamos a ver que hay por aquí Ahí vamos ¿Cómo están ustedes? Bien Voy a tirar directamente hasta ahí Aquí que hay Vale Este bicho que genera esa cosa ¿Dónde tengo el portal azul? Eh, ya, es que no quiero que me mate Ya, de hecho tengo que pasar, ¿no? Para poder hacer esto Eh, y el azul aquí Vale Entonces, la cosa es Que No me he fijado Donde Donde va esto Joder Es que esta música da mucho mal rollo No me jodas Ay Por Dios, que escalofri me he entrado Os digo de verdad que no me acuerdo Donde tenía Donde iba yo con esto Donde iba yo con esto ¿Eh? Donde iba yo con esto Ponte música del Doom Para jugar, anda Ala, muerto Ya veis que la muerte es una tontería O sea Me he pegado contra el suelo y ya está Y le doy click Y revivo Muy bien A ver Aquí hay un actuador Vale Vale El tema es El disco que hemos visto Ahí atrás Va ahí ¿Vale? Entonces Eh Vamos a jugar O sea Ese portal azul Se tiene que quedar ahí Y ahora vamos a jugar Simplemente A poder pasar Para poner el portal naranja En el otro lado Vale Entonces Tengo que saltar por las plataformas Es que antes estaba haciendo trampita Ahí Ya está Ya está Más fácil Más fácil Que todo Vale Perfecto No puedo yo con este juego No puedo yo con este juego Ponte música del Doom Para jugar Eso ya lo he leído Hay Hay cosas A las que yo no juego Por algo Bueno 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 Pues muy bien ¿No? Sigue haciendo frío Me estoy mirando Ay Que bienito Ah Cake And grief counseling Will be available At the conclusion Of the test Cake Thank you for helping us Help you help us all Habrá tarta Mmm Eh Habrá tarta Eh Vale Aquí lo que quieren que haga Es que haga lo del salto Lo que pasa es que no tengo Ningún desnivel ¿Cómo se puede hacer esto? Pues mira Así Y así Me creo el desnivel yo solo Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Disco 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 Vale Aquí tengo que Poner Un portal aquí Y otro Aquí Voy a esperar a que se desintegrale el disco Disco Porque no se termina desintegrando No es eterno O sigue Bueno parece que si Entonces Cuando pase hacia aquí El disco De energía Maravilloso este Voy a pasar Esto borra los portales Entonces Aquí tengo que poner ¿Cómo era esto? Eh Esto es terrible Lo estoy pasando De verdad que lo estoy pasando mal No os lo creeréis De verdad Pero que si Lo estoy pasando No puedo Es Indudgeio A ver Vamos a ver Tengo que hacer que termine Ahí Si tengo que hacer que termine Ahí Tengo que hacer Que Entre por aquí Si tengo que hacer Que entre por aquí Vale Un aquí Y el otro aquí O sea Que voy a decir Primero tengo que hacer Un aquí Y el otro aquí Vale Ahora paso Y un aquí Y el otro aquí Perfecto Vale 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 Esto no se puede Esto no se puede Os animo Por cierto A que Digáis cosas En el chat Participéis Que nos contéis Si alguien Ha jugado Este juego Antes Y se lo sabe O que haga Como hagáis Que me diga No es pa' tanto No es pa' tanto Que no es pa' tanto Joder Pues nada He fallado A ver Que tengo que hacer Otra vez Lo del salto Eh Todas las baldosas Que están en oscuro Es que no se puede Tirar un portal ahí De hecho Veis que se me desactiva Las que están en clarito Si Pues Vamos a ver Lo del salto Terrible Voy a volver A intentarlo Vale Terrible Lo mío y la puntería No somos uno Eh Yo y la puntería No somos uno Somos medio Como mucho Tengo que esperar Un poquito más Para hacer el portal O directamente Tirar Digamos Al fondo A ver Ahora Ay Tengo que hacerlo Justo En cuanto estoy aterrizando Mirando pa' abajo Vamos a mirar pa' abajo Todo el rato Mirando pa' abajo Mirando pa' abajo Haciendo un portal Haciendo un portal No Ni mirando pa' abajo Mirando hacia el frente Mirando hacia el frente Haciendo un portal Haciendo un portal Ay Mirando hacia delante Pero casi Mucho Haciendo un portal Haciendo un portal Haciendo un portal Ah Me he quedado corto No sé Me he quedado corto Me he quedado largo Ay, por favor Madrecita del alma querida Ahí está Ya he saltado lo que tenía que saltar ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Si no soy yo ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué es esto? No, esto es una plataforma Esto yo creo que tengo que hacer Lo mismo Lo que pasa es que me tengo que acordar De que es el Sí Y espérate que no me ponga La trayectoria del disco Eh, sí Ah, no No, 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 no El disco sale de aquí Perfecto Eh, nada Pues Vamos a hacer lo mismo Pero ahora con el naranja Vale, ya está Y esto es tan fácil Como hacer Un azul aquí Un naranja aquí, ¿no? Ah, sí Pero justo tenía que hacer el rebote Por sea que lo he hecho bien Eh, dicho esto Yo quiero pasar a otro lado Así que tengo que hacer aquí Vale Y ahora tengo que esperar a que la plataforma Vuelva Hecho También mata Te faltan reflejos de Call of Duty Para disparar el mapa más rápido Sí, es muy posible Porque ya un FPS He jugado Eh Bueno, tengo el Counter Strike El Counter Strike Señores Y señoras Eh, voy a esperar Que esta plataforma se vaya para allá Y luego vuelva Porque si no me va a matar El Counter Strike Me lo compré Con mi propio dinero No me jodas Que las plataformas no vuelven ¿Cómo lo hago yo esto? Ah, vale Y... Naranja Y... ¡Ah! ¡Ah! Y me he morido Me he morido Me he morido Tenemos que jugar tú y yo Al CSGO entonces Bueno, yo Al Go No sé si al Go O al normal Pero... A ver Vale El tema es que cuando llegue A una plataforma aquí Mi táctica Va a ser Y cambiar rápido El azul Y volver ahí Y cambiar Rápido No sé dónde estoy Creo que he puesto Una naranja Pero no hay plataforma ahí Bueno, me da igual Puedo volver hasta... Hasta aquí Y esperar a la plataforma Eso no hay problema Ahí está la plataforma Bien Pasé ¡Uepa! Cámara más loca No, la verdad es que El Counter Strike El original Lo llegaron a regalar Muchas veces Pero me lo compré Por 15 euros O sí ¿Eso botón que hace? Vale Perfecto Bueno, está bastante claro Lo que hay que hacer, ¿no? Eso está más o menos En medio de la sala Entonces esto va a ser así Normalmente suelen ser Los paneles que están Destacados O sea No tiene más Misterio A ver Ah, que tengo que darle A varios botones A la vez ¡Ay, ama! Es inutrello, ¿eh? Es inutrello Tengo que darle Ahí hay Dos compuertas Tres compuertas Tengo que darle A varios botones A la vez Tengo que darle a este Y tengo que darle A aquel Claro Encima Que no me mate Vale A ver Bien Bueno, somos Sí, sí Ay Madre mía El Formula 1 2012 También me costó Cero euros El que tenía La librería de Steam Así que Madre mía De mi vida Madre mía De mi corazón No puedo con esto ¿Por qué me da tanto Tanto caga Este juego ¿Por qué? Íñigo Sendino Lo pasa mal Jugando al portal Eso es lo que vamos a hacer Vale, perfecto Vale Vale Ay Qué maravilla Bienvenidos a ¿Cómo se llamaban estos ¿Cómo se llamaban estos? ¿Cómo se llamaban estos? No me acuerdo Torretas Estas son las torretas del portal Una maravilla Me encantan Me apasionan Me transforman Me diluyen Me acaloran Me enloquecen Me desbordan Me divierten Me transforman Si no tengo escapatoria Tienen el control Básicamente Estas torretas Si paso por delante Me van a matar Entonces Como pone ahí Entonces lo que hay que hacer Es desactivarlas De alguna manera ¿Cómo se pueden desactivar? Pues por ejemplo Desubicándolas Me gustaría no morir En este intento Entonces Voy a intentar Para petarme Por aquí Mientras hago esto Un portal ahí Otro justo En la base de la torreta Y critica el error Y esto ya está desactivado Esto es Ya Chatarra Ay Que mala Esto es Chatarra ya Eso es lo que se puede hacer He divertido De hecho Creo que voy a dejar Una así Esta en concreto Porque en cuanto quiera Pongo un portal azul Mira Pongo aquí un portal azul Ah No se detectan a sí mismas No No Si pongo esto aquí Y pongo Esto donde está Su mira Tampoco Necesito tirarle algo A la torreta en cuestión Es que en cuanto me ponga aquí Me va a ver Y me va a matar 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 Pegada al portal Pegada al portal Joder Y que le tiro yo ahora A esta puta mierda Eh Azul Uy Es que no me acuerdo Como lo hacía yo esto Como lo hacía yo esto De hecho Mira Vale Tengo cierto rango Esa 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 Soy capaz de ver Yo a la torreta Es que me va a matar Vale Ay 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 Vale Vale Ahí está Ahí está Joder Madre mía Que tensión Estoy dejando aquí Una escabechina De torretas La gordiga Vale Eh A esta si voy a intentar Tirarle algo Mira Azul Naranja aquí Y azul aquí ¿No? No caen con tanta intensidad No caen con tanta intensidad Sí, sí Tu puta madre está aquí también Perdón Ay Como atrabarse en una ráfaga de balas Y no moriré de intento Estoy pasándolo mal Aparte de que me va a matar Voy a poner esto en la anja aquí Esto azul aquí Ahora voy a poner esto en la anja aquí Se ve que si les vienes por detrás I don't blame you Qué graciosa la torreta Las odio, las odio de verdad Las odio a muerte Epa Uy, no puedo, no puedo más De verdad Darme un segundo porque no puedo más Qué sufrimiento Estoy sufriendo Estoy sufriendo Joder, qué mal rollo ¿Qué hora es? Las 11 y 10 Voy a echarle una pastilla al LOL Ahora vuelvo, sufre, gracias Gracias Bueno, mientras no se cargue el cristal A ver Aquí hay una torreta ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? No puedo, no puedo con mi vida No puedo con mi vida Sí, sí, me puede apuntar Pero, chica No, se tira para ojo Tira para ojo Tira para ojo A ver Me estoy atascando Me estoy atascando Vamos a ver si Gracias Y es probablemente la cosa más tonta Que he hecho en mi vida esto Uy ¿Qué? Aquí, 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 aquí Searching Good Hello Target lost Activated Searching Are you still there? Nesting Searching 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 Target Client Target lost Searching Target lost I see gone Target lost Target lost Me estoy bloqueando Me estoy bloqueando Y encima es que estoy muy enfado Estoy muy enfado Y estoy sufriendo Enfado no Estoy acojonado Estoy acojonado Y yo con toda esta atmósfera Es que de verdad Esto es imposible Esto es imposible Eh ¿Cómo hago para lanzarles esto? A estas ¿Cómo hago para lanzarles esto? ¿A estas...? ¿A estas...? ¿A estas...? Me están poniendo muy, muy, muy nervioso Muy nervioso Y no sé cómo hacerlo La parte de arriba Voy posicionando los cubos Y no me puedes ver Vale Ahora hay una zona en la que en teoría no me ven O no me pueden atacar No, 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 no No, 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 no Por favor Coño 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 ¿Qué ha sido esto? ¡Ay! ¡Uf! Vale, ahí hay una torreta Hostia, vale Sí, sí Vale, perfecto No puedo más Os digo de verdad que no puedo más Save game No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Eh, don't save Alexa Alexa, enciende las luces Alexa, enciende las luces Alexa, enciende las luces Eh, no puedo más Yo no puedo más Yo no puedo Gracias por ver esto Esto es Es que es sufrimiento De verdad No puedo más Estoy agotado Agotado ahora mismo Gracias por ver este video Gracias a Gracias a Aitor Razalo Aivanegui Aitor Marañón Charly Encinas Borja Arbosa Y Daniel Sendino Por, eh Apoyar este canal Y por ser nuestros mecenas En Patreon y Twitch Eh Y Y ya está Y yo tengo que terminar esto ya Porque si no Me va a dar un Ataque Gracias por vernos Y hasta la próxima